SIAT en línea Presentación de declaraciones juradas sin movimiento Para la presentación de declaraciones juradas sin movimiento, diríjase a la página web www.impuestos.gov.bo Pulse en el botón SIAT en línea. En la columna de servicio al contribuyente, diríjase a SIAT en línea y despliegue las opciones. Pulse sobre el Sistema Integrado de la Administración Tributaria. Registre sus credenciales, el código CAPTCHA y pulse en Iniciar Sesión. Identifique el módulo Declaraciones Juradas y Portal de Trámites Tributarios. Pulse en Abrir Aplicación. En la siguiente ventana, haga clic en Ingresar a Aplicación del módulo Declaraciones Juradas, Deudas y Obligaciones Tributarias. En el menú del lado izquierdo, pulse en Mis Declaraciones y Deudas Tributarias. En la sección Mis Declaraciones Juradas, identifique el formulario a declarar. Para nuestro ejemplo, presentaremos el formulario 200 del Impuesto al Valor Agregado IVA. Verificará que el formulario se encuentra en estado pendiente. Para su presentación, nos dirigimos a la columna Operación y pulsamos sobre el botón Declarar. Accederá a una declaración jurada sugerida, que recuperará la información consolidada en su registro de compras y ventas. Considere que, si corresponde, el saldo de crédito fiscal IVA del mes anterior se recuperará de manera automática. Si así lo requiere, previsualice su formulario. Posteriormente, pulse en Declarar. Confirme que desea presentar su declaración jurada. Finalmente, pulse en Sí. A continuación, visualizará los datos de la declaración jurada presentada y el número de trámite. En este caso, no se generará el código QR, porque no hay ningún impuesto a pagar. Finalmente, pulse en Volver para ir a la ventana principal. Ahora verificará que el formulario cambió a estado declaración jurada del periodo presentada. Y si lo desea, podrá previsualizarla o certificarla desde esta sección hasta la fecha de vencimiento establecida de acuerdo a su último dígito del NIT. De esta manera, hemos aprendido a presentar una declaración jurada sin movimiento a través del CIAT en línea en minutos. Con el pago de tus impuestos, ¡estamos saliendo adelante!